Y ahora me lo pongo, que la quiero, mi cabrero El ministro me lo digo, esta madre de esta bondad dice Esta madre de esta bondad dice, volta al sole, lo verso la noche Bruncia l'anima, strana compagni, con esta maledetta bondad dice Bruncia l'anima, strana compagni, con esta maledetta bondad dice, Bruncia l'anima, strana compagni, con esta maledetta bondad dice, un saludo mi cabrero y me quedo Pero di nuevo, esta maledetta voglia de ti Y mi troveré de nuevo, esta maledetta amor Y mi troveré de nuevo, esta maledetta amor ¡Gracias!